que está en el aire eso es algo divino me parece que todos nos gustaría eso, después obviamente hay otros valores en el deporte, pero eso es es algo que que todos soñamos cuando éramos chicos Alfred, Maradona o Messi? sos, coge en primer lugar quiero decir que Pelé opa, opa no, no, mentira le hacen el chiste de todo el mundo Maradona, Maradona pero no sería tan terminante Maradona hizo también nos estábamos viendo y yo fui partícipe de la época de Maradona y jugué con él entonces me resultaba un héroe como compañero